en este video vamos a ver una de las mejores aplicaciones para enviar la pantalla de tu telefono a un ordenador o incluso la pantalla de varios telefonos a la vez a un pc, la conexion se realiza sin cables o usando un cable usb como tu prefieras, tambien puedes controlar el telefono desde el ordenador y todo lo podemos hacer a distancia incluso fuera de la red wifi de casa el programa que vamos a ver pertenece a la suite airdroid que ya hizo un video anterior sobre como controlar desde un telefono android otro telefono android y saber su ubicacion y mas cosas en este caso vamos a ver como funciona airdroidcast este programa es compatible con ordenadores mac windows y telefonos iphone y android si abres el enlace que teneis en la descripcion de este video aqui pulsamos en descargar y directamente se descarga el programa para pc o la aplicacion para android si abres ese enlace desde un telefono una vez hayamos descargado el archivo en el pc se instala pulsando en siguiente como casi todos los programas desde el telefono usando un escaner de codigo qr podemos descargar la aplicacion desde la web oficial el requisito que debe cumplir el telefono es que debe tener android 7.0 o superior vamos que no hace falta que este actualizado a la ultima version de android tambien esta disponible la aplicacion en play store que por cierto me pone que hay una actualizacion pendiente asi que casi mejor instalala desde play store que tiene la version mas actualizada para enviar la pantalla del telefono al ordenador debemos introducir el codigo de proyeccion que viene en el programa airdroidcast de windows lo mas rapido seria pulsar en el boton del escaner de codigos y escanear el codigo si marcamos esta casilla no nos va a preguntar mas si queremos permitir la transmision de la pantalla y se conectara automaticamente en el telefono aceptamos que se grabe la pantalla y listo puedes usar la aplicacion sin limite de tiempo podemos enviar el audio que capta el microfono del telefono al pc y en telefonos iphone ademas tambien podremos enviar el audio interno del telefono al pc puedes usar alguna de las funciones de airdroidcast sin instalar el programa para pc en la propia web tenemos este enlace que le pulsamos aqui donde pone airdroidcast web y en esta nueva pestaña del navegador web aparece un codigo numerico escaneamos el codigo qr y al igual que antes en el telefono aceptamos esta ventana para grabar la pantalla como veis mas facil imposible con el programa airdroidcast para pc tendremos mas funciones por ejemplo puedes abrir otra ventana para recibir la pantalla de un segundo telefono a la vez puedes enviar la pantalla de algun juego como clash of clans o algun juego de este tipo y me refiero de este tipo porque para juegos tipo shooter por ejemplo no seria util para jugar porque tiene algo de retardo entre ambas pantallas otra funcion del programa para pc es que puedes usar un navegador web en otro dispositivo para hacer justo lo contrario es decir enviar la pantalla de tu pc a otro dispositivo como un telefono android en ese caso abrimos la direccion webcast android.com y ese codigo que nos aparece en la web lo ponemos en el programa para pc pulsando en esta opcion y listo ampliamos esta ventana para que ocupe mas espacio en la pantalla del telefono como lo que estamos usando es un navegador web podriamos usar casi cualquier tipo de sistema operativo para pasar la pantalla de un pc por ejemplo a otro pc hay algunas opciones que requieren de una suscripcion el precio varia dependiendo del uso que le vayamos a dar no obstante tenemos tres dias para probar de forma gratuita las opciones de pago por ejemplo podremos conectar por cable y de esta forma podemos aumentar o disminuir los fotogramas por segundo y ajustar la resolucion de la pantalla antes de realizar la conexion por cable debemos habilitar las opciones de desarrollo en miui se habilita pulsando 7 veces sobre version de miui puede que en tu telefono tengas que pulsar 7 veces sobre numero de compilacion y en las opciones de desarrollo activar la depuracion usb si nunca has conectado tu telefono al pc con la depuracion usb activa te aparecera una ventana como esta pulsamos en aceptar y listo podremos conectar nuestro telefono por cable la opcion de pago que creo que es mas interesante es la de poder controlar desde el pc nuestro telefono para activar esta opcion pulsamos en el simbolo de la mano aqui en el pc y automaticamente te aparece una ventana para descargar la aplicacion airdroid control add on esta aplicacion tambien se encuentra en play store y cuando la hayamos instalado volvemos a pulsar en el simbolo de la mano y ahora seguimos los pasos que nos marca en la pantalla del telefono para habilitar los permisos de accesibilidad para poder controlar el telefono desde nuestro pc como veis el control es total pero es que ademas si pulsamos el icono del teclado tambien puedes tomar el control del teclado habilitando primero el teclado airdroid y una vez configurado puedes escribir desde el teclado del pc en alguna aplicacion que asi lo requiera con la suscripcion tambien podremos conectar a distancia pero a distancia de verdad fuera de la red wifi de casa realizando la conexion desde un navegador web o en el caso que quieras controlar a distancia el telefono en ese caso usando el programa para pc que es el que tiene la opcion de control bueno pues espero sirva este programa airdroidcast nos vemos en el proximo video cambiar y große bueno parabéns por el que por el между